Bueno, pues empezamos la ronda 32 de la BetaCube 13, de la ESL europea, contra Random. Coge el mago. Vale, vamos a hacer zonas. La luz me concederá la victoria. Tú lo has querido. Vamos a quedarnos estas. La luz me protege. En el nombre de la luz. Bueno. A ver. Me pregunto. Lucharé. ¡No! Lucharé. 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 Ya. Lucharé. Lucharé. Luchará. No sé que baraja estará jugando. Yo creo que me matare con el gol de mal. Al malabarista. Así que al siguiente turno haré intelecto arcano y lo mataré con su golem con el poder de héroe. Bueno, a ver qué me juega. La celadora. A ver qué tenemos por aquí. Lucharé. Listo. Lucharé. Lucharé. Un apaparador. Intercambia. Un día seré como tú. Listo. Al siguiente turno. Creo que haré vermis, gnomo y defensor. El gallero negro ahora. Bien pa' mí. Permis. Debesar darles por aquí. Ahora que me va a bajar el caballero negro. Fogonazo. Puedo darle a necesidad. Tenemos sector enganza. Ya va a tener Bajar Ragnaros. Ya va a tener Bajar Ragnaros. La salva. Másopes. No. Másopes. Ambas. Másopes. Másopes. No. Vale, creo que me ha jugado ya las dos cartas que me han robado Una era el fogonazo y la otra era el acaparador del botín Bueno, piramantico Bueno Bueno Irmanas Uff, control mental Me había bajado antes Me había bajado antes Debo considerar... ¿Te gusta jugar con fuego? ¿Hay algún herido? No, 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 no... Tiene un montón de cartas en mano 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 ¿Hay algún herido? ¡Un médico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encuentro, man! Esos dos son míos, seguro. Tendrá control mental en mano. De momento ya lo han hecho 16 Ragnaros a la cabeza. Debo considerar... Nada... Bala de fuego... Oh no... Muerte... ¡Me encuentro, man! ¡Me encuentro, man! ¡Me encuentro, man! ¡Te haré cambiar de opinión! Mmm... ¡Te gusta jugar con fuego! ¡Foona syrjää viinä kiaura! Realmente. ¿Puedo darle la necesidad? Jajajaja, justo Bueno, estoy en topdeck robando de una en una En mi es maestro Fuego sagrado Puedo darle la necesidad Listo Bien jugado Ai Questa queDIGroux Qu taco ¿En un árbol donde resultaba bra除